Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania y sus aliados se están quedando sin municiones. Aunque el debate político de las últimas semanas ha girado, sobre todo en torno al envío de tanques, en realidad hay otro problema más acuciante. Ucrania carece de suficiente munición. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Poco antes de la reunión de la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg hizo sonar las alarmas. El nivel actual del uso de municiones en Ucrania es mucho mayor que nuestras tasas actuales de producción. Esto crea presión sobre nuestra industria de defensa. Por lo tanto, debemos aumentar la producción e invertir en nuestras capacidades de fabricación. El experto en seguridad de la Universidad del Ejército Alemán, de Múnich, dijo que también cree que es actualmente el principal problema en Ucrania, incluso más que la falta de sistemas de defensa aérea y de tanques. Nikol Eich, experto militar de la Conferencia de Seguridad en Múnich y exjefe de gabinete del Ministerio Federal de Defensa, explicó que aumentar las capacidades de producción es de suma importancia. Pero también apunta a la estrategia de combate de Rusia porque las tácticas de arremetida que ha elegido Rusia, es decir, los ataques frontales, es la línea de combate en muchos sectores. En realidad, solo pueden tener éxito si Ucrania se queda sin municiones. Y definitivamente deberíamos evitar eso con nuestro apoyo. ¿Cuáles son las consecuencias de la escasez de municiones para Ucrania? El corresponsal en Ucrania dijo haberse encontrado con comandantes de obuses y artillería que me dicen que no saben cuánto tiempo más pueden seguir haciendo su trabajo si se van a ver obligados a retirarse de sus posiciones y a esperar por más proyectiles, y añadió que este es un problema muy real. El tiempo de espera para municiones de gran calibre es de 28 meses. Los pedidos de hoy no se entregarán hasta dos años y medio después, subrayó en el marco de la conferencia de la TAN Jens Elstoltenberg. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos en primer lugar a resumir cómo es la situación en estos momentos en Ucrania. Bueno, la situación está bastante estancada. Desde que en noviembre las tropas rusas abandonaron Gerson ante la presión de las fuerzas ucranianas. Realmente el frente se ha movido poco. Los rusos están haciendo bastante presión en la zona de Bakhmut, cuya conquista les permitiría acceder a Kramatorsk y a Slovyansk, que son dos ciudades muy importantes con las cuales completaría la invasión del Donbass. Pero a pesar de que llevan allí ya tres meses presionando, no han logrado tomar Bakhmut. El frente está estable, la guerra está estancada y no parece que haya avances por ninguna de las dos partes. Lo acaba de comentar usted, no hay avance por ambas partes. Se habla mucho de armas, pero poco de empezar a hablar, a negociar sentados en una mesa. De hecho, la OTAN ha acordado hace apenas unas horas enviar más armas a Ucrania. Parece que esas armas van a tardar en llegar, incluso meses, algunas de ellas. Y por tanto, eso significa que se prevé que dentro de ese tiempo, en esos meses, hasta después de las veranas algunas, pues la guerra seguirá. Entonces no parece que haya efectivamente mucho interés en seguir una vía diplomática. Podría haber alguna iniciativa china en este sentido, pero no da la impresión de que esto vaya a acabar pronto. Más bien, todo apunta a que la guerra, a ser problema de la guerra todavía durante meses. Es verdad que el presidente Zelensky ya tiene los tanques, ahora quiere cazas, parece que ahí está frenada esa parte. Pero sí que es cierto que las armas realmente podrían hacer que cambie este curso de la guerra, subir una nueva escalada y le introduzco un dato más. Estamos hablando de ese despliegue de barcos rusos en el Báltico. Ellos hablan de por la incursión de dos países más en la OTAN, pero ¿realmente es eso o es que viene una gran ofensiva, como parece que va a ocurrir por parte de Rusia en los próximos meses? Bueno, Ucrania no dispone todavía de los tanques. Es decir, una de las cosas que se ha estado discutiendo en la última reunión del grupo Ramstein es precisamente a ver cuándo van a llegar esos tanques y cuántos va a haber. Porque el tema no está todavía claro y el número va a haber llegado tampoco. Y cuándo llega, tampoco. Es decir, que hay algunos que van a llegar, como digo, dentro de dos meses, otros dentro de tres y otros dentro de cuatro. Por lo tanto, en fin, eso está un poco en el aire. Él ha pedido además misiles de largo alcance, va a tener algunos, pero no los que quería, y ha pedido aviones y de momento pues no los va a tener. La ofensiva ucraniana tendrá que esperar seguramente hasta final de primavera, o principios de verano, o incluso más tarde, hasta que pueda constituir las unidades necesarias para hacerlo. Y en lo que respecta a Rusia, bueno, los barcos en el Báltico no suponen una amenaza directa, es más bien una demostración de fuerza, puesto que están lejos de las fronteras de Ucrania. Y, en fin, sí se espera también que haya una ofensiva rusa antes que la ucraniana, pero no da la impresión de que ninguna de las dos vaya a cambiar demasiado la situación sobre el terreno. Puede haber ganancias por parte de unos, pérdidas por parte de otros, pero la situación no se va a resolver. Pero si ninguno de los dos está preparado por una victoria total, y tampoco de ninguno de los dos se está preparado por una derrota total. Acaba de decir usted, así no se va a poner fin. ¿Cómo se pondría fin, desde su punto de vista, como entendido en esta materia? La única posibilidad de poner fin a esto es una negociación. Es una negociación. Parece que lo que quieren los países de la OTAN es convencer a Rusia de que el apoyo de Occidente a Ucrania no va a cesar, que va a estar siempre ahí, que va a seguir siendo muy fuerte, que le vamos a dar todo lo que necesite, con el objeto de que se convenza de una vez de que no puede ganar y entonces esté más blando, esté más dispuesto a sentarse en la mesa de negociación. Pero cuanto antes se empiece con la vía diplomática, mejor, porque al final va a ser eso y mientras tanto lo que está habiendo es muchas muertes y mucha destrucción. Y luego es verdad que, por desgracia, la verdad es que esta pregunta es hasta dura hacerla. Hay beneficiados en las guerras y en esta ocasión hablamos de las empresas de armas. Se está comprando armamento a expuertas, ya no solo por parte, entiendo, de Rusia, que supongo que tendrá a quien le ayude en esto. De hecho, hemos visto cómo en cuestión de drones había sanciones por parte de los países occidentales a Irán, pero también ya se ha dicho por parte de los países occidentales que no hay armas y que se está comprando. Sí, hay dificultades en el sentido de la munición, sobre todo, porque la munición, los stocks de munición que existen en los países occidentales son bastante limitados y casi son los mínimos necesarios para la defensa propia. Y en Ucrania está gastando mucha munición y entonces no va a haber más remedio que poner a trabajar a fábricas de munición a pleno rendimiento o incluso poner en marcha alguna nueva. Es verdad, en todas las guerras los primeros que se han beneficiado son los que fabrican y venden en algún momento. Con eso no descubrimos nada. Pero vamos, yo creo que los dirigentes políticos occidentales no están tanto por la labor de que los fabricantes de armas ganen dinero, aunque lo ganen, sino porque ellos, en fin, están pensando en temas más bien políticos o geopolíticos. Gracias por ver el video.